¿Cómo están? Buenas noches. Estamos de regreso en Código Abierto. Nos acompañan esta noche, como les había informado, el congresista Mesías Guevara y Carlos Huamán. ¿Cómo están? ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches y bienvenido, Mesías. Gracias, Jorge. Carlos, buenas noches. Es un gusto estar acá con ustedes. Sí. Bueno, el tema en el cual nos vamos a enfocar el día de hoy es el tema que nos viene reuniendo ya con Carlos desde hace algunas semanas. Pero, de hecho, es un tema que venimos conversando desde la campaña electoral. Cuando se comenzaba a plantear, cuando analizábamos los planes de gobierno de los distintos candidatos y estaba este tema. Estaba el tema de la conectividad a nivel nacional, que vengan este déficit de redes, de transporte, de conectividad. Sí. Y que están solamente en la costa y que no penetran hacia el interior del país. Entonces, hemos visto que ya finalmente el Congreso ha aprobado un proyecto de ley que estaría por ser firmado por el presidente Ollanta Humal. A lo mejor, por el día de su cumpleaños, firma el proyecto. Y es un proyecto que cumple uno de los puntos del plan de gobierno, que en realidad también es el plan de la gran transformación, que ya incluía este tema de la banda ancha. Mesías Guevara ha sido el promotor principal en el Congreso de esta iniciativa. Quisiéramos, congresista, que nos comente rápidamente cuáles son las principales ventajas de este proyecto. Bien, Jorge, Carlos, buenas noches otra vez. Definitivamente, fíjate que nuestro país es un país muy agreste, en la que si nosotros hacemos una evaluación de las 195 provincias que hay a nivel nacional, vamos a encontrar que solamente 54 aproximadamente tienen la conectividad, digamos, como debería de ser. ¿Qué se dice como debería de ser? Por ejemplo, en estos momentos, los servicios, los contenidos, se han incrementado de manera, digamos, vertiginosa. Los estilos de vida han cambiado. Pero, sin embargo, la gran escasez es el tema de la transmisión. En este caso, vemos nosotros que en una planta telefónica existe lo que es la conmutación, la transmisión y la planta externa. Pero, definitivamente, en este caso, la conectividad a las ciudades principales de la selva y la sierra se han hecho fundamentalmente vía microondas o, en algunos casos, vía satélite. Y si analizamos el mapa peruano, vamos a encontrar que existe fibra óptica desde Tumbes hasta Tacna. Incluso lo tengo en los bosquejos generales en mi cabeza. Por ejemplo, el de Telefónica viene de Tumbes hasta Tacna. Luego, por Pacasmayo, Ciudad de Dios, ingresa hacia Cajamarca. Es un tramo que ingresa de manera transversal. El otro a Loroya está Huancayo. El otro es por Arequipa, Juliaca, Puno y, eventualmente, hacia Puerto Maldonado. Eso es lo único que hay. Entonces, frente a esta realidad, no tenemos la... hay una seria deficiencia. Lo ideal sería de que, por ejemplo, exista un anillo ingresando por Canchaque, Buenos Aires, hacia Huancabamba, salir por Sainazo y Jaén, meterte por Bagua y salir por Tocache, cruzando Terapoto Mollabamba y salir hacia Huánuco e integrarte ya hacia la fibra óptica que va hacia Huancayo. Un gran anillo. Este concepto de anillo, además, para quienes nos están viendo, es muy importante porque ya sucedió una vez, cuando fue el terremoto de Pisco, que se cortó la fibra y como no hay un anillo... Y hace un anillo, casi de la selva que estamos hablando, se quedó sin comunicaciones porque la fibra óptica se había roto o las microondas se habían caído. Y un anillo lo que brinda justamente es una redundancia y una seguridad de que si se corta en un solo lugar, el resto sigue funcionando. ¿Es así? Entonces, el otro tema, Jorge y Carlos, era de que, ¿quién hace esa inversión? ¿Cómo hacerla rentable? ¿Cómo hacerla y quién la hace la inversión? ¿Cómo hacerla viable? Ya las empresas dominantes hasta hoy, que están desde el año 1994, que han ido ingresando al mercado en diversas etapas, no lo han hecho. Si analizamos nosotros los indicadores, vemos que nuestro país se ha quedado congelado. Tenemos un mercado grande, es cierto, pero muy concentrado. Tenemos no competitivo, para nada. Tenemos un mercado, digamos, dinámico, pero concentrado y con baja penetración. En lo que es banda ancha, se tiene una penetración de 3.4. Cuando en otros países están en 10, 15, 20%. Si no me equivoco, somos el penúltimo país de la región en términos de uso de banda ancha. Hay que envidiarle, en este caso, a Uruguay, ¿no es cierto? Que está, si bien es cierto que eso no es competitivo, pero sí es con una alta penetración. O Chile o Colombia. O Chile o Colombia, mismo Argentina y Brasil, que también han incrementado. Todos por encima de 10%. Todos por encima de 10%. Nosotros 3.4%. Y no hay ningún interés de hacerlo. Yo lo que me preocupa a mí también, es de que si bien es cierto, las operadoras, hay que llamarlo por su nombre, porque la información es pública, tanto telefónica y claro, digamos, hay ingresado en un territorio donde no deberían haber ingresado. Que es el tema de las telecomunicaciones rurales, ganándose los subsidios del famoso proyecto de Fitel. Y compitiendo de manera desleal, diría yo, de manera asimétrica en todo caso, con empresas peruanas relativamente pequeñas, como el caso de Rural Telecom, como el caso de Baltron, que prácticamente ya salió del mercado, nuestro amigo Rudy Valdivia, creo sí, no sé. Y ahí ellos ocupan el 1%, creo que todos ellos. Es correcto, sí, en la torta de negocio total. En toda la torta de negocio. Últimamente los proyectos de Fitel vienen siendo ganados por operadores grandes. Operadores grandes, algo que incluso ya no están invirtiendo ellos su dinero. Los que están invirtiendo, por ejemplo, el proyecto BAS, que fue adjudicado en el año 2008, 2009 aproximadamente, fue una inversión de 48 millones de dólares. Eso lo ganó Telefónica. Luego se ha repartido el tema de PUNO, de los otros proyectos de telecomunicaciones rurales, pero ahí también hay algo que debemos, que hemos debido aclarar. Es decir, que cada quien, si no están cumpliendo con invertir y no están cumpliendo con aumentar lo que se llama la cobertura de seguridad telefónica, lamentablemente considero yo que el Estado debería hacer esa inversión. Pero ahora, ¿cómo se hace la inversión? ¿En dónde se hace la inversión? Con este proyecto se busca darle mayor protagonismo al Estado, no para competir ni hacer quebrar las empresas, porque eso no es el espíritu. Porque si algo nosotros en el Perú debemos de buscar es que se incremente la competencia. Aquí en el Perú no hay competencia. Correcto. Si me permite, en ese sentido, en una de las declaraciones iniciales de la ley que traza el marco, detrás del cual está toda ya la parte operativa de cómo va a ocurrir el proyecto, se menciona de manera muy interesante que se declara de interés público y necesidad, interés nacional y necesidad pública, la creación de esta red dorsal para que sea promovida el desarrollo de la banda ancha en un entorno de masificación, en un ambiente de competencia. Entonces, este aspecto de competencia, ¿qué tipo de disposiciones contempla la ley como para promover la competencia en un mercado tan concentrado como las telecomunicaciones en Perú? Lo que pasa es que en esos momentos, como decíamos, por ejemplo, esa parte de lo que se refiere, el tema de la integración del país, donde definitivamente, si tú analizas todo un plan técnico de telecomunicaciones, vamos a encontrar, por ejemplo, lo que significa el tema del factor de conexión, el costo de interconexión, el tema del acceso. Por ejemplo, hay proyectos, el proyecto BAR, rural, que lo ganó Rural Telecom en su momento, digamos, la filosofía del proyecto era que Telefónica le daba, el acceso les pide en un PDI, en un punto de interconexión, y de ahí ya ellos vía microondas terrestres lo llevaban hacia, lo alargaban. Era como una extensión. O una extensión. De alguna manera lo que hace, lo que se hace informalmente, ¿no? Ahora se hace informalmente. Entonces, si el servicio llega hasta una ciudad intermedia, y yo hago una antena, que las venden en el mercado, ¿verdad? Entonces, mira, ¿qué pasaba? Voy a llegar al otro lado. Ahí, por ejemplo, ahí es un caso específico, de que hubo un momento en el que Telefónica le dijo a Rural Telecom, no te doy porque no tengo capacidad de instalar. Entonces, de manera casi monopólica, prácticamente se cayó un proyecto interesante, pero que de manera empírica se ha dado, y se viene dando a nivel nacional. A nivel nacional. Entonces, con este proyecto, lo que se busca es precisamente establecer una construcción de fibra óptica y pensar en un operador neutro. De tal manera que ese operador neutro no permita que ocurra esos temas. Un operador neutro sería un operador que permita que todos los demás operadores de telecomunicaciones puedan utilizar la misma red. Puedan utilizar su infraestructura para llegar a la zona del país. Entonces, es una manera ya de generar competencia. Incluso yo abrigo la esperanza que cuando se reglamente ya este proyecto, o cuasi ley, digamos, se generen las famosas microtelcos. Es decir, microtelcos regionales. Es decir, ya pensar en un modelo hot sale. De tal manera que el transporte se aprovecha por la redorzada y ya las microtelcos se encargan de atender el acceso a nivel local. Podrían surgir empresas regionales, pequeñas. Es decir, incluso ahí viene el otro concepto que también yo abrigo la esperanza que más adelante lo trabajemos, el MNBE, ¿no es cierto? Que también se está manejando el concepto y el MNBO, que es los enable y los operator, ¿no es cierto? Sí. Claro, el operator es más para las ciudades y el enable es más para las zonas rurales. Para las zonas rurales, sí. Entonces, ahí viene otro tema que también debemos de seguir discutiendo. Por lo tanto, el espíritu de este proyecto ley definitivamente es bajo un paradigma del principio del acceso universal, que incluso en la UITED en Ginebra se le considera como uno de los paradigmas que debemos de cumplir. Es uno de los pilares, sí. Uno de los pilares del acceso universal y además de la competencia. Y eso es lo que busca, en el fondo, ese espíritu de este proyecto ley. Hay muchos en el Congreso que el día que se debatió, el 14 de este mes, prácticamente levantaron y pusieron un grito en el cielo diciendo que nosotros éramos anti-inversionistas o que estábamos pensando hacer que el Estado le genere una competencia de leal. Pero no, no, no es así. Al contrario, es abrir el mercado. Si nosotros analizamos el mercado peruano, vamos a ver que es un mercado altamente concentrado y que hace falta una dinámica hacia la competencia. En ese sentido, precisamente hay que mencionar ese punto. Cuando hablamos de mercado concentrado, nos referimos a que dos operadores tienen el 90% del negocio de telecomunicaciones en el acceso y el 80% de la capacidad instalada en el transporte. Y además, en ese sentido, están integrados. Entonces, ahí la pregunta que tenemos es, no puedo evitar aludir a un comentario que nos alcanzó el señor viceministro Raúl Pérez Rey la semana pasada para un caso específico a ver si estaba contemplada la norma y de qué manera. Si es que uno de los operadores integrados que mencionamos, uno de los operadores dominantes en el mercado, formar una subsidiaria de tipo mayorista, por ejemplo, operador XX, redorsal, SAC, que no tenga clientes finales, que es la condición que define la ley para calificar a un operador como neutro. Si forma esa subsidiaria que tenga su negocio de transporte como una subsidiaria distinta de la compañía primigenia, ¿podría participar en el concurso? Mira, si a mí me preguntas, yo diría que no. Porque la idea es que la red neutra sea una empresa en la que no necesariamente tiene que estar integrada. Porque al final, ten en cuenta que el acceso se convertiría en un factor clave de éxito, un factor crítico de éxito. Entonces, eso hay que evitarlo. Por lo tanto, si a mí me preguntas, yo diría que no. Y acá se dice incluso que no tenga usuarios finales. Por lo tanto, yo lo que sí voy a estar atento, incluso voy a seguir conversando con lo del Ministerio, al momento que se reglamente esta ley. O sea, que son diversas etapas. Ya se aprobó en la comisión, luego en el pleno, ahora ya viene la autógrafa y luego el reglamento. Entonces, yo voy a estar atento a ese tema. ¿Estaríamos hablando de una sola empresa o de diversas empresas? De diversas empresas, de acuerdo a lo que podría darse... Porque estaba pensando, por ejemplo, empresas que podrían estar interesadas en el transporte, pero no en el servicio, son empresas, por ejemplo, de redes eléctricas. ¿No? Que no es negocio ese servicio. Es que las redes eléctricas, dentro de este proyecto, se ha concebido que las redes eléctricas como infraestructura también van a servir para poder penetrar. Porque fíjate que el modelo eléctrico es un sistema eléctrico muy interesante. Ha crecido hasta los últimos rincones del país y ahí hay que aprovechar esa infraestructura para sacarle la banda de guarda y ahí meter el tema de la fibra óptica. Por lo tanto, por eso había en el Congreso una de las observaciones que exigían de que dé la opinión también el Ministerio de Energía y Minas. Pero cuando le dijimos que ya en la práctica se está dando. Incluso hay fibras ópticas, en el caso del sur, en las que ya se están utilizando en ese mismo sentido. Por lo tanto, la práctica se está dando. Ahora simplemente falta masificarlo. Aprovechar y copiar el modelo de la penetración de la electrificación rural. Eso es un tema muy importante, pero ya se está dando ya. Incluso en Cajamarca hemos hecho un estudio ya con el FITEL utilizando las líneas eléctricas. Sí quisiera complementarte brevemente, Jorge, de que así como podría darse el caso de empresas que tengan otro tipo de redes, sí existen perfectamente empresas de telecomunicaciones que no estén hoy día en el Perú, pero que dado el clima de inversiones tan favorables que hay en el país, podrían estar interesadas en esta oportunidad. De modo tal que el mundo no termina con los operadores dominantes que hay aquí, sino hay operadores de telecomunicaciones. Hay muchos modelos de empresas que se dedican a invertir en infraestructura, pero que su negocio no es la venta final. Entonces pueden de alguna manera generar alianzas para... De la generación y la transmisión como es el modelo eléctrico. Entonces, incluso fíjate, al momento de utilizar la infraestructura eléctrica, podríamos decir que hay estas dos alternativas. Uno, instalar fibra óptica y la otra es utilizar la tecnología PLC. Es decir, el power light communication. Es decir, utilizar como una portadora a la parte de la energía eléctrica. Entonces, eso también podría darse. Y por lo tanto, eso tenemos que seguir investigando. Tengo entendido que en Paraguay creo que hay una experiencia muy interesante con 10.000 usuarios. Claro que en esos momentos el tema es la seguridad y también el costo del módem que te sirve para hacer eso. Se trata seguramente de hacer los cálculos financieros de viabilidad en el negocio. Claro, el business case o el plan de negocio. Como se le conoce. Este proyecto de ley también incluye algunos otros elementos que hemos observado que son muy positivos como el tema de incluir el desarrollo de contenidos, el tema del gobierno electrónico. Y algo muy importante, la red nace. Entonces, si me parece, podemos discutir todos estos nuevos elementos que no se limitan solamente al tema de infraestructura en nuestro siguiente bloque dentro de unos minutos. ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí de regreso en código abierto. Estamos conversando con el congresista Mesías Guevara y con Carlos Guamán sobre el proyecto de ley para la promoción del desarrollo de la banda ancha en el Perú. Estábamos conversando en el bloque anterior sobre el papel que tiene que cumplir el Estado promoviendo el desarrollo de la banda ancha. Y me comentabas, Carlos, sobre... Sí, sobre un concepto que aparece en la norma y que viene recogido además de la Constitución sobre el principio de la subsidiariedad. Para efectos prácticos en esta norma, ¿de qué manera se plantea que la redorsal cumpla con este principio? Bueno, el tema de la subsidiariedad se ha planteado en la Constitución como un horror del Estado. Oiga, hay un gran debate hasta ideológico. Ahí dice el Estado, tiene que ser filosófico. El voto, ¿verdad? Y entonces ahí lo que se dice en la Constitución es que el Estado entra a dar servicios donde otros no lo dan. Donde no exista competencia. No existe competencia. Es el principio. Es el principio de subsidiariedad. Fundamentalmente, por ejemplo, si vemos en un sitio que hay un solo operador, incluso cuando tú le pides un servicio a alguien y no te lo dan, no te contesta en un tiempo prudencial, significa que ahí no hay el servicio y tú puedes ahí... O sea, no hay un servicio disponible. Aún cuando esté instalado, no es accesible. Así es. Entonces, por lo tanto, ese es el concepto de la subsidiariedad. Hay otro tema que también a mí me gustaría conversar, que en este proyecto también se recoge la necesidad de que haya la red nacional del Estado, como también se apuesta la red NACE. ¿Qué significa la red nacional del Estado? En este momento, por ejemplo, el Banco de la Nación tiene una infraestructura grande a nivel de la Nación, muy poderosa, muy bien implementada. Tiene la RENIEP, tiene la SUNAT y tienes otras instituciones que están en las redes aisladas. No están articuladas. No están articuladas. Entonces, ¿qué se plantea acá? Por ejemplo, acá no se ha puesto, pero me imagino que el reglamento, si no lo haremos más adelante, que haya como un NAP del Estado. De tal manera de que todas estas redes que están aisladas vía IP se integren y de tal manera que se arme una red del Estado en la que las llamadas entre las diversas instituciones públicas sean sin costo, sea gratuita. Por ejemplo, yo conozco, yo soy Jaén de Cajamarca, por ejemplo, aquí está el municipio, acá está la biblioteca, acá está su edificio de rentas y cada uno está conectado a la PSTN. Tiene que hacer llamadas, tiene que hacer llamadas pagando. Claro. Y son parte de la misma... Y llamando al alcalde, para que llame rentas, tiene que salir por la red telefónica. Entonces, digo, pero ¿por qué no ponemos acá una central IP y ya está? Entonces, mira lo que ahorraría. Ahorra bastante dinero. Y gana mucha eficiencia. Y gana mucha eficiencia. Habla lo que quieres, te transmite una comunicación, digamos, también segura, porque no estás a merced de lo que vaya a pasar en la PSTN. Pero además de eso, ese pequeño modelito, tú lo replicas a los ministerios. Lo replicas a las regiones. Entonces, vamos a tener una eficiencia. Ahora se habla de la reforma del Estado. Entonces, la reforma del Estado hay que hacerlo de verdad. ¿Qué ahorramos? Ahorramos la mejora de las comunicaciones y ahorramos costos. Según los estudiosos, el experto que hace trabajo en este tema, se ahorraría entre 40 al 47% el Estado en tema de telecomunicaciones. Entonces, ahora, por eso siempre digo, no somos un país pobre, somos un país mal administrado. Sí, y hay, bueno, y de hecho hay conocidos casos de municipalidades rurales que tienen que pagar por enlaces satelitares y que son enlaces satelitares de una velocidad que uno no tendría en su casa y que resulta que cuesta pues cientos o miles de dólares por el servicio. Y eso, finalmente, ¿quién lo paga? Los contribuyentes de las áreas más pobres. Más pobres. ¿Qué luego tiene para invertir en lo que ellos necesitan? Exactamente. Entonces, mira, eso hay que ir. Entonces, y otro tema que hay que tener en cuenta que las telecomunicaciones, el sistema de información, incluso el gobierno nacional a través de ese plan debería de verlo, a uno no le va a gustar, pero hay que decirlo, como algo estratégico para el desarrollo nacional. porque vamos a mejorar las comunicaciones, ahí entra el OGI que también aquí le estamos también... Absolutamente, sobre eso nos gustaría también que nos detalle. Sí, le estamos dando mayores potencialidades al OGI. Absolutamente, más facultades. Más facultades. Más facultades. Más ponderante. Por ejemplo, hay que ir a la reforma del Estado a través del sistema de información y comunicación. Hay que empezar ya a automatizar los procesos, hay que tener metas claras. En este momento el OGI creo que le falta eso, mayor presupuesto, mayor capacidad de recursos. Yo pienso que lo que incluso debería elevarse en el peso específico en la estructura del Estado. Porque lo estamos viendo como algo, un proyecto, como una oficina de la PCN, aislada, pero no solamente la, sino sin el peso que debe tener en el... Y que se lo pierde en un presupuesto. Además, y que tenga, y claro, y que además es un peso que le dé una posición política, ¿no? Porque finalmente es una... Y que se siente igual a la PCN. Que tenga presupuesto para fin de cártero, no para fin de cártero. No es una... Sí, pues no es una... Digamos, no es un organismo, una oficina técnica de... ¿no? Si no, tiene que diseñar la política de gobierno electrónico e impulsarla. Entonces tiene que tener ese peso específico. Es una estrategia. Si vemos al país como una grave empresa, lo fundamental es cómo fluye la información. Claro. Entonces, ¿quién debe ayudar en eso? Es el un genio. Por ejemplo, ahora hay un gran debate. Yo también presenté un proyecto de ley y ahí me cayeron con piedra, me cayeron con todo. Claro, yo me equivoqué que era la manera como lo expresé, la creación del Instituto Nacional del Software. Pero eso es lo que tenía como objetivo y tiene como objetivo porque sí fue aprobado... Impulsar la industria nacional del software. Impulsar la industria nacional. O sea, que crearlo, hay normatizar, estandarizar. Por ejemplo, en este momento si entramos al Estado, vamos a ver que no está estandarizado, no está normado. Los diversos software que se utilizan en diversas... en un mismo ministerio vamos a encontrar diversos estándares de software. Alguien lo tiene que hacer. El ONGI o este instituto que estamos planteando. Entonces, ahí el ONGI también tiene que tener metas claras y sobre todo entendiendo que si no tenemos un país articulado e interconectado y que maneje el tema de información, no vamos a salir del suelo de desarrollo en el que estamos. Las telecomunicaciones se han convertido hoy junto con el agua, junto con la luz, junto con las carreteras, un servicio básico fundamental. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se pueden imaginar un día sin tu celular o sin tu laptop o sin banda ancha o sin nada, sin internet? Yo no me imagino mi vida un día sin este... Sin embargo, todavía hay muchos peruanos que nunca han visto. Millones. Muchos peruanos aislados y que no... Y yo creo que hay un tema que personalmente yo he seguido en América Latina y en el mundo el tema de la neutralidad de la red, más allá del tema del operador neutro, que es un principio que está consignado en este proyecto de ley y que a mí me parece fundamental. Es un principio que garantiza la libertad de opción del consumidor. Así es. ¿Cómo así fue ingresado este principio? Que la verdad yo saludo que haya sido puesto en esta ley. Bueno, como este proyecto se inició y luego viene otro proyecto o sea, a mí el ejecutivo. La verdad es que este proyecto a mí en lo personal creo que ha sido un ejemplo sobre todo cómo el legislativo y el ejecutivo se podrían trabajar de manera consensual. Entonces, eso ya vino del ejecutivo, la neutralidad y hay que saludar. Es un principio que ya Ociptel había consignado pero en un reglamento pero al ponerlo en una ley estamos consolidando un principio que es realmente y si más adelante fuera a ser incorporado en la próxima ley de telecomunicaciones del país. Es otro tema que también estamos trabajando de manera silenciosa, estamos trabajando en la nueva ley general de telecomunicaciones que Dios mediante dentro de 15 días debemos presentar al Congreso. O sea, que estamos muy activos en el tema de las telecomunicaciones. Lo invitaremos entonces y congresista para conversar sobre la reforma. Porque esa ley creo que va a sacar roncha de verdad porque viene la reclasificación de servicios porque ahí hay que es muy necesaria y no quieren pagar impuestos por un servicio que están ganando. ¿Por qué? Porque dicen que es un valor añadido sobre un valor añadido y por lo tanto no pagan impuestos y se la llevan. Nos quedan entonces congresistas Carlos, varios temas para seguir conversando. Hay varios temas. Le prometemos a nuestros seguidores que vamos a seguir conversando sobre la ley de FITEL. que hay que actualizarlas. Hay varios. Y que nos ponen al día porque con el avance de las telecomunicaciones después ya una ley que data de los inicios de los noventas. Y la verdad que en su momento cumplió. No hay que decir que es mal o buena o que ya cumplió. Fue buena pero ya pasaron 20 años. Ya cumplió. Entonces estamos en un proceso de cambio y vamos a compartir estos cambios entonces con el congresista Mercedes Ebar y con Carlos Guzmán que ya se han comprometido entonces a venir en una siguiente edición. Nosotros vamos a ir a un corte y después del corte vamos a estar con Rolando Toledo quien como les comenté inicialmente se encuentra en Praga en la reunión de ICAN. En esta reunión se están atendiendo por las solicitudes que por primera vez recibe esta Corporación Internacional de Nombres y Números que es finalmente la que permite que algunos operadores manejen los nombres de dominio ya Rolando les estará explicando con un poco más de detalle y estará con un invitado especial que ya ha estado otras veces con nosotros que es Rodrigo de la Parra que es el representante para América Latina en la Corporación Internacional de Nombres y Números. Con ustedes entonces yo me despido y nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche en Código Abierto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.